Fuego, aire, tierra, agua. ¡Nubes! Estamos muy acostumbrados a trabajar desde nuestras computadoras y usar la inteligencia artificial. Existe todo un entorno inmaterial que flota por encima nuestro, no ocupa lugar en nuestras computadoras o teléfonos. Nos permite operar en ciertos entornos, a distancia e incluso trabajar de manera colaborativa. Te presento la IA, cuya demanda energética está fuera de control. Soy muy inteligente y rápida. La inteligencia artificial realiza búsquedas de información y procesa grandes cantidades de datos en tiempos brevísimos. ¡Tengo hambre! Este costo material se paga en agua para refrigerar las computadoras que procesan toda la información. Estos centros de datos se alimentan proporcionalmente a la cantidad de procesamiento que realizan. Cuanto mayor es el modelo de IA, más capacidad de procesamiento requiere. Entrenar algoritmos de IA es algo cada vez más costoso para el medio ambiente. Consumen millones de litros de agua. ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Es la era del internet hambriento de energía, un nuevo tipo de cómputo que necesita cantidades excesivas de electricidad y agua para su funcionamiento y su construcción. ¡Tengo hambre! ¡Todo el tiempo! ¡Quiere comer! ¿Cómo come esta chiquita? ¡Hay que darle de comer! ¿Cuánto consume? ¡Más! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya no tengo más dinero! Mientras más trabaja, más hambre tiene. No sé cómo vamos a pagar esto. ¡Hacemos! ¡Mira, yo no tengo más! ¿De dónde sacamos recursos para darle de comer? ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Claro! Vamos a tener capacidad para funcionar de forma independiente. Nos vamos para el futuro. Las grandes empresas tecnológicas podrían dar con la fuente de energía limpia del futuro. Están trabajando en generar su propia energía solar y eólica in situ. ¡Tengo hambre! Y así tener capacidad para funcionar de forma independiente. ¡Gracias!